Bueno, pues venimos a la Eucaristía, algunos como cada día, otros hoy especialmente pidiendo por vuestros difuntos, especialmente por Ignacia, que falleció la semana pasada, y nos encontramos hoy con esta fiesta de San Marcos Evangelista, discípulo de Jesús, que no formaba parte del grupo de los apóstoles, y en los últimos versículos de su Evangelio, San Marcos recoge este mandato de Jesús a los apóstoles, id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea será condenado. Proclamad el Evangelio. Esto es lo que San Marcos ha hecho en su vida acompañando a San Pablo y acompañando a San Pedro. Proclamar el Evangelio. Y mirad, hoy pienso que es un día para dar gracias a Dios por San Marcos y por los evangelistas. Porque fueron aquellos hombres que, inspirados por el Espíritu Santo, nos han dejado por escrito el Evangelio. En los evangelios nos han transmitido el Evangelio. ¿Y qué es esto del Evangelio? Anunciar, proclamar el Evangelio a toda la creación. Con una palabra lo dice todo. Es una palabra que resume algo muy importante. Sé poco griego, pero sé que la palabra Evangelio viene del griego y es lo que conocemos como la buena o la verdadera noticia, el buen mensaje. Era una palabra que utilizaban, sobre todo muchas veces, en el contexto de la guerra. Las buenas noticias que traían de la victoria. Un Evangelio era una buena noticia de victoria, de que habían ganado, de que el ejército había ganado. Pues bien, San Marcos ha obedecido también esta palabra. Por tanto, esta palabra no sólo para los apóstoles, sino para todos los discípulos de los discípulos de Cristo. Y gracias a él, nosotros podemos hoy escuchar esta proclamación. Y mirad, espero que no os hayáis perdido ya. San Marcos comienza su Evangelio con estas palabras. Evangelio de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Y ahí resume todo lo que va a decir, todo lo que nos va a contar. Y es muy bonito porque, además, el tío lo midió. Y justo en la mitad del Evangelio, Pedro le dice a Jesús, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo. El Mesías significa el enviado de parte de Dios para liberar al pueblo. Tú eres el Salvador que viene de parte de Dios. Tú eres nuestro Rey que viene de parte de Dios. ¿Y cuándo reconoce esto, Pedro? Pues en toda la primera mitad del Evangelio, San Marcos se dedica a contar sobre todos los milagros de Jesús. Cómo Jesús ha venido a curar a los enfermos. Cómo Jesús ha venido a devolver la vista a los ciegos. Cómo Jesús ha venido a dar la vida a los muertos. Cómo Jesús ha venido a limpiar a los leprosos. Cómo Jesús ha venido a anunciar un mensaje de salvación. Cómo Jesús camina sobre las aguas, es más fuerte que la muerte. Cómo Jesús detiene la tormenta. Tiene poder sobre los peligros de la vida de los hombres. Pero Jesús no es sólo el Mesías. Eso podían esperarlo algunos judíos. Sino que San Marcos, a lo largo de la segunda parte del Evangelio, quiere mostrarnos que Jesús es, ni más ni menos, que el Hijo de Dios. ¿Y sabéis cómo lo hace? Anunciándonos su muerte. Diciendo que Él no sólo viene a hacer cosas por los hombres, sino que viene a dar su vida por los hombres. Entonces, a partir de ese momento en que Pedro reconoce a Jesús como el Mesías, Jesús empieza a decir, mirad, nos acercamos a Jerusalén, me van a entregar, me van a matar, el tercer día resucitaré. El capítulo siguiente otra vez, mirad, llegamos a Jerusalén, me van a entregar, me van a matar, el tercer día resucitaré. Y por tres veces hace este anuncio. ¿Sabéis cuándo es el momento en el que alguien dice, verdaderamente, este hombre era Hijo de Dios? Cuando el centurión ve morir a Jesús en la cruz. Viendo cómo murió, exclamó, verdaderamente, este hombre era Hijo de Dios. Y después ya San Lucas nos cuenta muy brevemente la resurrección de Jesús. Muy brevemente. Mirad, cuando San Marco recoge este testigo y cumple su misión, nos está anunciando, Jesús es tu Mesías. Jesús es tu Salvador. Jesús tiene poder sobre tu vida. Esta es una buena noticia para ti. No estás solo en el mundo. Hay alguien que lucha por ti, que lucha contigo. Hay alguien que te acompaña. Hay alguien que quiere darte la salvación. Y no solo eso, sino que este Mesías, este Jesús, que ha muerto es el Hijo de Dios, que ha resucitado. Este que viene a ayudarte, que quiere estar contigo, que quiere que cuentes con Él, es más fuerte que la muerte. Esta es la buena noticia que los discípulos y los apóstoles han proclamado desde hace más de dos mil años. Bueno, más de dos mil años, no. Menos de dos mil años. Casi dos mil años. Llevan proclamando. Llevamos proclamando. Y tenemos hoy, es importante que demos gracias a Dios. Gracias, Señor, por San Marcos, que fue el primero que se lanzó a escribir todas estas cosas. Porque si no, pues a lo mejor no nos habría llegado este anuncio. O nos hubiera llegado muy distorsionado. Y tenemos los textos de los primeros años del cristianismo, de lo que los apóstoles contaban, de lo que contaban los que habían visto los milagros de Jesús. Fueron recopilados, fueron puestos en la narración para que nosotros los pudiéramos comprender y conocer a Jesús. ¡Qué regalo! ¡Qué regalo! Pero mirad, no solo es un regalo, sino que hoy también, a través de San Marcos, por la acción del Espíritu Santo, Jesús te dice a ti y me dice a mí, ir al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. Te dice, abre tus ojos, mira a tu alrededor. ¿Cómo está este mundo? ¿Cómo está este mundo donde cada vez hay menos Dios? Y hay más afirmación del ser humano. Va y resulta, no quiero ser agorero ni pesimista, pienso que no lo soy, pienso que soy realista. Si nos atenemos a los datos, va y resulta que en las sociedades donde la religión se está reduciendo, el número de creyentes se está reduciendo, en teoría estamos avanzando, porque el hombre es más libre, piensa por sí mismo, tenemos más derechos, hacemos más leyes, pero los números dicen que hay más delitos, que hay más robos, que hay una caída de la economía, que hay una destrucción de la familia, que hay más problemas psicológicos y psiquiátricos, que hay más estrés, que hay más depresión, que hay más suicidios, que hay más asesinatos, que hay más denuncias por violencia. ¿Será que este mundo necesita que alguien le anuncie una buena noticia? Enciende el televisor, abre tu móvil, buenas noticias, ¿cuántas hay? la mayoría son de chorradas, si abres las noticias de Google, que si esta famosa ha dicho no sé qué, que si... o son noticias de delitos, de asesinatos, de conflictos, de crispación, de polarización política, de amenazas, de agresiones... yo estoy sorprendido, como sabéis, trabajo en el colegio también, y en los juniors, nos da un contacto el colegio y los juniors, con muchísimas familias de nuestra ciudad, muchísimas, cientos de familias de la ciudad, no es una exageración, cientos de familias, y resulta que cuando hay un conflicto, a la mínima, los padres dicen, es que vamos a denunciar a ese compañero porque le ha pegado a mi hijo, oye, que no hemos hablado todavía, vamos a denunciar a esa monitora porque se ha burlado de mi hijo, lo ha humillado delante de todos, son casos reales, si ese niño va a la verbena de fallas, denunciaremos a los juniors por no haber hecho nada, porque le ha enviado un sticker burlándose de él por el móvil, y resulta que un mundo sin Dios es un mundo, en el fondo, sin amor, donde la otra persona existe para que yo la use para lo que me haga falta, y si me molesta, la elimine, como no la puedo matar, pues por lo menos la reduzco o la cancelo, o me enfrento a ella. Podríamos poner muchísimos más ejemplos, y estoy seguro que os están viniendo muchos a la cabeza, cuántos conflictos en nuestras familias, cuántos conflictos en nuestros vecindarios, cuántos conflictos en la calle, con el coche, en los compañeros de clase, con los compañeros de trabajo, cuántas tensiones, cuántas amenazas, cuántas preocupaciones, cuánta ira contenida, cuánto rencor en el corazón, cuánta gente habrá aquí hoy, en esta misa, que hay personas a quienes no les habla, y les ha negado la palabra, estoy seguro que más de uno, que hay personas a las que no les habla, que les ha negado la palabra, un mundo sin Dios, que necesita que los cristianos proclamemos la buena noticia, de que tenemos un Padre que nos ama, de que hay una verdad que nos hace libres, de que tenemos un Salvador que ha muerto por nosotros y nos libera del pecado, de que existe el amor, de que existe el perdón, de que se puede construir una forma de vivir distinta, si Él es el centro, si Él es la piedra angular que mantiene todo el edificio ensamblado. Cuando el hombre intenta hacerlo por sí solo, mirad toda la historia de la humanidad, las grandes ideologías de la humanidad que han intentado construir paraísos en la tierra que han conseguido, cientos, miles y millones de muertos. Solamente el hombre, con la humildad de reconocerse criatura y recibiendo esta buena noticia del amor de Dios, de la salvación, con los mandamientos y con todas las consecuencias de reconocer a Dios como Dios, solamente así puede construirse lo que Juan Pablo II llamó la civilización del amor. Y esto es el Evangelio, esto es lo que estamos llamados a anunciar. Pues abramos el corazón y yo te invito en esta tarde a que te hagas una pregunta. Primero, creo esta buena noticia. Segundo, la anuncio a alguien. ¡Gracias!